La parábola del rico Epulón. Sentado en una piedra, Jesús recitaba cadenciosamente. Érase que se era un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y tenía cada día festines espléndidos. Y era a su puerta sentado un pobre llamado Lázaro, enfermo, hambriento y llagado. Con las sobras que caían de la mesa de Epulón, se hubiera contentado Lázaro, pero nadie se las daba. Los perros le lamían la llaga. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al cielo. Murió también el epulento y cayó en el infierno. Y estando allá, atormentado, vio a Lázaro y a Abraham en el cielo. Y gritó, Padre Abraham, socorro, mándame a Lázaro con agua, aunque sea una gota en la punta del dedo, porque me abrazan estas llamas. Respondió Abraham, en el mundo tuviste bienes y Lázaro puros males. Y lo que pides es imposible. Del infierno al cielo no hay paso. Hay un abismo infranqueable. Tengo en el mundo cinco hermanos que llevan una vida insensata. Manda a Lázaro a decirles que hay infierno. Tiene a Moisés y a los profetas que los escuchen. Padre Abraham, ellos no creen, pero si un muerto fuese, creerían. Si no creen en Moisés y los profetas, no creerán, aunque un muerto resucite. Esto dijo Jesús y otras muchas parábolas, terribles algunas y otras tiernas. Mas había gente que se ponía furiosa oyéndolo. Los fariseos soberbios, los incrédulos saduceos, los opulentos vividores, odiaban más y más al joven profeta. Intentaban confundirlo, desacreditarlo, asustarlo, callarlo. Y al fin decidieron matarlo. Se cumplió la palabra de Jesús. No creerán, aunque un muerto resucite.